Muy buenos días, compañera Cintia. Muchas gracias por la invitación, gracias por esta audiencia. En realidad me ha tocado muchas veces participar en debates, en audiencias sobre esta ley que construimos desde hace muchos años con la militancia de muchos compañeros y compañeros y la decisión política de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy me toca estar aquí cumpliendo una función institucional como Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro y como integrante del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. En primer lugar, quiero decir que celebramos el fallo de la Corte, aunque este fallo de la Corte que nos alegra y nos da la certeza más absoluta, la certeza institucional de la Constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, llega con mucha demora y nos reafirma en la idea de que es necesario avanzar en la democratización de la justicia. No puede ser que el Poder Judicial suspenda una ley votada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación durante cuatro años. Y el ser Secretario de Derechos Humanos no me aparta del tema de la comunicación porque estoy convencido, y lo hemos dicho desde hace muchos años, que la comunicación es un derecho humano. Así lo señalan incluso los 21 puntos que redactamos y presentamos en el 2004 y hoy son la base de la ley. 21 puntos por el derecho a la comunicación, así los denominábamos. Y si la comunicación es un derecho, tenemos que ejercerlo, teniendo o no teniendo título, teniendo dinero o sin tenerlo. Es un derecho de todas las personas a decir y a decir desde su lugar, desde su cultura, desde sus ideas, desde sus convicciones. No hace falta títulos para eso. Decimos también que si es un derecho a la comunicación, tenemos que pensarnos no solo como públicos. Yo sé que la Defensoría es del público. Pero el derecho a la comunicación es paraguas de una serie de derechos. La Defensora del Público lo sabe bien, se lo he escuchado decir muchas veces. Somos públicos, somos receptores, pero también queremos ser emisores. Tenemos cosas para decir y queremos poder decirlas en voz alta, desde nuestras comunidades. Entonces, este derecho a la comunicación, que tenemos que trabajar, que tenemos que instalar como derecho, nos exige debatir sobre nuestras posibilidades de ser emisores como pueblo. Y desde la Patagonia queremos decirle al país que queremos decir, queremos que nos escuchen, queremos que nos vean. No somos una zona marginal y lejos. Somos parte de este país y los patagónicos queremos ser protagonistas y partes de la realidad nacional. Hoy nos toca la aplicación de la ley. Acabar con los monopolios y oligopolios, eso es muy claro. Pero también promover y fortalecer un nuevo modelo de comunicación, que será nuevo en la medida que tenga el protagonismo de los sectores populares, de los hasta hoy silenciados e invisibilizados. Eso significa que en la aplicación de la ley se promueva con más fuerza la producción propia. Como dice la ley, basta de repetidoras. Basta de repetidoras en nuestra región, que nos impiden la ocupación del espectro por parte de emisoras de nuestra localidad. Es necesaria la normalización, había un plazo de un año, está vencido. Es necesaria la promoción de nuevas pantallas, no de nuevas productoras, que también son necesarias, pero no solamente de nuevas productoras, de nuevas pantallas que reflejen nuestra realidad. Promover el sector sin fines de lucro, ese 33% del espectro que está reservado para el sector sin fines de lucro, es necesario ocupar. Celebramos que, por ejemplo, en ese sentido, se haya instrumentado el fondo de promoción para medios comunitarios indígenas y de frontera. Pero tenemos que decir que se aplicó solo el 5% del monto que corresponde, o sea, 20 veces menos, 3 millones sobre unos 60 que hubieran correspondido. Entonces celebramos que se haya implementado y que se haya hecho en forma experimental. Y nos quedan muchos temas para debatir. El tema de la comunicación está en debate y ese es un gran logro de la ley. Es un logro también de la ley que las instituciones de la República puedan vencer, y lo hayan hecho a través del fallo de la Corte, el lobby de las grandes corporaciones. Pero nos quedan pendientes algunas cosas. Repensar la sostenibilidad del sector social, de los prestadores sin fines de lucro. Es todo un debate y un desafío. Son necesarias políticas públicas en ese sentido. Y de la misma forma, tenemos que repensar el trabajo y las relaciones de trabajo en los nuevos medios de las organizaciones sociales. ¿Cómo pensar el trabajo autogestionado en los medios populares? Son algunos de los muchos temas que nos quedan para trabajar. Gracias. 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 Gracias.